La señora decana, señor vice decano, compañeros, compañeros, amigos, colegas, estudiantes, amigos, muchos amigos. Yo juro que no hablábamos, entonces, con el médico no hablábamos, pero yo supongo que alguna de las cosas podrían recolir. Simplemente va a llegar también a lo que se refiere a que es haber un poco de acción. Porque pensaba recién, seguramente aquellos nombres que volvemos a encontrar, aquellas situaciones que volvemos a mencionar, es porque son científicos, es porque hay pantalmas. Hay pantalmas, hay pantalmas. De toda la historia de la comunidad. Un ejemplo de la virtualidad, 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 la virtualidad. Es decir, que en algún momento son atrapados, analizados, seccionados, deslizados, y acá se pueden ver que hay muchos modelos, malos, agarras, de aquí, pantalmas. Entonces, por eso voy a repetir que desde marzo de 1888, el Consejo Superior de la UBA dictó una resolución convocando a la sanidad universitaria para crear la primera sanidad de la universidad de la Argentina, o el gobierno, o el gobierno, o el gobierno de la UBA. ¿Le preguntaré por qué? No. No. Pero no le digo, bueno, gracias por decir que bien claro. Pero sí que sabe. Sí que es que sabe. Los miembros del primer órgano de gobierno, Tolón, y el regreso de su creación fue llevado a los universidades de futuro el 3 de febrero de 1896. Los miembros del primer órgano de los gobiernos de gobierno de la UBA eran dirigentes políticos e intelectuales de la República Conservadora. Bartolomín, Bernardo de Ligoche, Carlos Peregrino, Rafael Ricardo, Juan Cruzac, Ricardo Gutiérrez, Lorenzo Alarón y Joaquín de González. No todos pensaban igual. Mitre era un conservador y de campista. Pero Peregrino, un conservador liberal e industrialista. El gris fue el primer decano federal, pero lo refusió en ese mismo acto. Lo sustituyeron por Lorenzo a Amador. Pero Amador, en un cordobés, efectivamente, como acaba de mencionar el presidente de Campo, con varios perfiles. Varios perfiles que eran acordes al mandato que estaba en las actas y reputaciones de la facultad. Amador era un profesional de la Universidad de Córdoba. Era un político, diputado, diplomático, ministro de Hacienda, efectivamente, de la provincia de Peña. Presidente del Banco Central, que de acuerdo a los presidentes de la provincia de Campo, profesor de enseñanza secundaria y periodo de recalculador del negro portugués en la provincia. Pero Amador, por el contrario, de varios, de los miembros del primer órgano de los directivos de la facultad, que eran masones, Amador era el presidente de los círculos obreros católicos y militaba en los círculos obreros de Padre Grote. Es decir, era un social cristiano que seguía a León XIII y que adhería a la encíclica de un morado. A Amador contrastaba con Guadalupe González, por ejemplo, Guadalupe González, profesor de esta facultad, fundador de la Universidad de Alcártara, del Instituto de Profesorado, también presidente, director de la formación de la organización masónica agente literaria, formación en educación, en educación de la organización masónica argentina. Pero saben, hay algo que yo quiero recordar mucho, que es que cuando la facultad recibe, además de la filosofía de la historia general, que tiene entre las facultades de Derecho, recibe también, y lo decía Américo, un lugar de residencia precario, el de Diamante 430, y un espacio en el conquista centro del cuadro. En el Diamante había un patrio. El escritor de Guadalupe, Carmelo Ejitón Moreno, en el discurso de celebración de las fuerzas de clara del centro de Díaz de Cervi, dijo, hay que patrio, desde la República, algunas de sus fuertes vocaciones filosóficas. Sin duda. Pero que en la sala de Diputación, se sumaban otros mandatos, como formar intelectuales y orgánicos, lo que digamos ahora. Mantener la facultad científica y literaria, discutir las ciencias y las letras de los estudios mismas, desarrollar instituciones epistemológicas, y acerca de la transformación de los campos técnico-profesionales, formar a los profesores y los profesionales, transmitir relatos a la febrero. Si bien, esas finalidades, la economía de la que aquellos conservadores liberales de la época, han sido designificados muchas veces a lo largo de la historia de la capital. Se cuenta que en el comienzo, en Diabonte, había un árbol, y que aquel estudiante, que se llamaba Alberto de Diego, del cual el profesor Roberto Yurti, en la revista Blanco, revista tradicional de la facultad, escribió, mozo temeroso, de rostro maduro, viva fantasía y corazón generoso, firmemente asesinado a los vismes, años después, con los mandones políticos. Andando de Diego, se subía al árbol, y el árbol alejaba contra los positivistas, y se escuchaba, y explicaba mil veces la teoría de la evolución, y a un perciente galerista. Luego, en la facultad dirigida por su segundo de cargo, Miguel Javier, había, en el patio, había un patio performado por un ají del Paraguay, y en primavera, los alumnos, subsocialistas, analistas, radicales, conservadores, discutían a la sociedad y a los culturales. Luego, se deseguió un espacio a la facultad, en el Nacional de Buenos Aires, que después era ese, el 2019 de la Universidad de Barcelona, y que era ese, el siglo VI, después la carrera de letras, y se fue a parar al edificio de la Universidad Extremo, y del Universidad de la Universidad de la Universidad de Política. En 1962, se ha terminado, en la facultad, a la edificio o heredad de arquitectura, en la dependencia 1065, el antiguo, hace lo que nos ha dicho, que se llamaba, de Dulce, donde crecemos. después del peronismo el peronismo de 46 a 55 una época que hay que analizar una época de conflicto en donde todavía está pendiente como está pendiente el gobierno de 73, 74 voy a repetir después está pendiente del análisis está pendiente de desidentificación está pendiente de una posibilidad de contarlo, de transmitirlo de transmitir el relato como vive el acta de la relación a la juventud también en la edad de oro yo me permito poner en el ciclo de pregunta si hubo esa edad de oro al menos en esa época estudiaba y paría que se hubo muy poca gente de izquierda casi ninguna y sobre todo ningún peronista podía enseñar en esta universidad de todas maneras fue la universidad de la ciencia fue la universidad brillante una universidad que seguramente informó a muchos de los que estamos hablando pero sin pago es algo que está pendiente de ser analizado recuerdo también en esa época de la edad de oro recuerdo cuando ganamos la elección del serfín y el lugar de consejero superior para el doctor de la croc desde el FAO frente de acción universitaria que formamos en esa época con la María Carrió con Blas Albert con Ana María Carri y con muchos otros compañeros fue probablemente la primera actuación de izquierda nacional que hubo en la Universidad de Buenos Aires ese día de acuerdo a que cerramos la calle de Amonte invadimos el barro de frente al cual llamábamos Escoto y también el gatón que parte ha sido siempre parte de la facultad por eso es una sugerencia que cuando esté en nuevo edificio la facultad vuelva a poner un barro llamado gatón ese día cerramos la calle y bailamos hasta cualquier hora y les puedo asegurar que fue la única vez en mi vida que creí realmente que la revolución estaba la vuelta en el final en 1966 salimos por la ventana de la calle de la tendencia recuerdo que salió Antonio Camarrós muchos profesores después saltaron y le asentaban la policía por la parte de atrás en 1973 el gobierno periodista sumó el clima remodelado el patro fue causado por la violencia hubo reforma una reforma que está pendiente de ser analizada hubo polémicas hubo fuertes polémicas en 1974 en 1974 el interventor Sánchez 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 exorcizó las aulas así como la arquitectura de las aulas armados espíritus de Freud más más y de ayer en 1976 la dictadura remolió el edificio de jurídicas Maradona de Carranos construyó una plaza África ahora plaza Usai finalmente llegamos a la fábrica de la fábrica donde se aplicaron tuvimos 100 estudios geográficos del museo de Moreno del 50 y el 25 de mayo el viejo Palace Hotel ahora va a haber un edificio propio nuevo el crecimiento de ese edificio es algo así como el crecimiento de un gajo de aquel primer año árbol de aquel primer año árbol de la facultad de Diamante a 421 pero ¿qué pasaba en la Argentina en los años de fundación de la facultad? los alumnos sacan un edificio de la crisis de 1890 seguramente declaración la prensa quizá la vanguardia o la protesta formando parte del relato que mandó el decreto apuntador el papel que jugó en la crisis en el préstito establecido en 1824 con la barra y floras por el gobierno de Tualaria o solamente la paz modernizante del prócer ¿sabían los estudiantes quienes fueron la red García John Bannish y de aquel préstito de un millón de libras en latinas que fue acordado poniendo como garantía los bienes de la República llegaron de aquel préstito efectivamente 552.700 libras y solo una parte de un oro como estaba prohibido porque el resto se fue en intereses adelantados comisiones y pagos de un solo destino ¿habrán estar informados que en 1901 se había devuelto 8,64 veces el importe del cliente inicial? Inicia en 1936 los contrapadores ganaron las elecciones a la naciente gobierno cívica del cargo se reunió en el primer congreso de desarrollo socialista en el mundo la gente y el verdadero del mundo en ese mismo año se suicidó de algo en el planeta la Argentina el granero del mundo tenía 4 millones 44.911 seres humanos 22 millones de barbas y 65 millones de orejas y capital extranjero se multiplicaba con el pacto pero había un vino como un llorado aparecieron los libros casos de piel y hermatilla habían comenzado las luchas nanistas socialistas nanos y militaristas parecían provocadas no han sido los dos flores en nuestro querido barrio Ricardo Rojas la dimensión que la novedad fue planteada plantada y terribil la presión peleándose con la verdad y con sabiendo también con los dos sin embargo son grandes las disidencias reconocer reconocer los antagónicos de la sociedad es como quiere la policía oficial cantarán todas las voces con la tolerancia reconocer los antagónicos de la sociedad es atacar en la supuesta unidad esencial de los argentinos como si no hubiera el inmediato del proyecto revolucionario de mayo la muerte de Abraham de Moreno como si los canaderos los comerciales mismos porque ellos los comerciales ingleses capitales o capitales de este cuarto no hubieran lamentado el dueño producto de la Valle Rodas como si hicieran que después no hubiera habido la dictadura y la auténtica como si cada vez que en Argentina está al norte de sacar su poder de externa como fue el gobierno de Irón como fue el gobierno de Chiever no se hubiera producido inmediación en deudadas legislaciones como ocurrió ayer en la Cámara Consultador de la Nación tengo recuerdos de muchos geniales y sucientes que las fotos están en el mural y ellos estaban en los días en que la violencia cruzó el patio nos recuerdo hablando de política pero también cosechando temas de el rebuerto la conflictación del pragmatismo con los estudios humanísticos del positivismo con el espiritualismo ideario Juan Manuel o el espiritualismo nacionalista de Juan Casani enfrentando comunismo con psicoanálisis oponiendo las teorías de la relación al dominio y sintiendo entre el periodismo y el periodismo discutiendo sobre el cientificismo argumentando acerca del compromiso social del funcionalismo y de las diversas versiones del marxismo evitando el formato del formalismo didáctico invadiera la facultad y sin nada del pensamiento humanístico y social en particular y político esquivando la reproducción pragmática que daban las carreras y los institutos de legislación valorizando la producción teórica la reflexión la crítica y la manipulación de sus saberes con la sociedad no se trata de que ustedes y nosotros hoy vocadores del patrio gritemos sus verdades de verano pero tampoco que gritemos optar porque estamos en tiempos difíciles el decanato de esta facultad sacó una declaración que honra a la historia a la historia de esta casa en el mismo sentido de esta declaración que se llama la de la de la de la y ocupan profundamente los retrocesos y amenazas sobre las monjas populares y a la democrática que presentan desde esta que toma el gobierno en relación a la universidad ya ha dado algunos pasos como el decreto por el cual se ha realizado la salud carácter de todas y financieras de las universidades nacionales y que se las ha cruzado de ser pasos de violencia política y no mataméticos urge defender la autonomía la libertad cápida el co-obiano y el derecho de todos a la educación superior rechacemos la implantación de la NACER en los estudios de grado la imposición de criterios meritocráticos sobre la confianza en el saber pedagógico en la posibilidad de enseñar y aprender desde nuestro pueblo trabajemos contra el avance del mercado sobre la universidad autónoma trabajemos para que la universidad para que la facultad estén dedicadas a la producción y enseñanza y aprendizaje de conocimientos con textos generosos con compromiso con la soberanía nacional participando en la cultura universal con la justicia social con la independencia económica con la de comercio urge ejecutir sin autocensura desplegar todos los saberes todas las experiencias confrontar todas las ideas analizar cuáles de nuestros errores colaboraron para producir el desarrollo y proyectar un futuro de uno dejemos estos hijos en el pecado gracias en el pecado de los